Hoy es 23 de noviembre y es día del Beato Miguel Pro. Miguel Agustín Pro nació el 13 de enero de 1891 en Zacatecas, México, en una familia acomodada. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. A pesar de ello, Miguel creció con un corazón sencillo y libre de prejuicios. Lo que más añoraba cuando era niño era el recorrer las minas para poder compartir con los trabajadores. Desde pequeño se distinguió por un gran sentido del humor. Era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le ayudaría enormemente en su ministerio sacerdotal. Antes de terminar sus estudios, Miguel comenzó a trabajar con su padre en la oficina de la mina. Allí sus talentos naturales se fortificaron y aprendió a hacer muchas cosas ya que captaba con gran facilidad los detalles. Por ejemplo, se hizo amigo de los mineros y pudo captar su modo de hablar y comportarse que se diferenciaban mucho de los de su propia casa. Miguel amaba a su familia, especialmente a sus dos hermanas, las cuales entraron a la vida religiosa. Esto enfureció a Miguel. Viendo cuánto había afectado a Miguel la entrada de sus hermanas al convento, su mamá decidió invitarlo a un retiro. De allí salió Miguel transformado y decidió ser sacerdote jesuita. El 11 de agosto de 1911 entró al seminario del Llano Michoacán. Tenía 20 años. En esa época contrajo una enfermedad mortal, la cual supo siempre ocultar muy bien detrás de su rostro alegre. A pesar de sus comedias y gran sentido del humor, Miguel fue un novicio y religioso grandemente observador de la regla y de sus estudios. En una ocasión, fue preciso que todos escaparan del seminario debido a la persecución contra la iglesia. Aquí comienza el capítulo en la vida de Miguel Pro como héroe de la fe y genio en escurrirse de los opresores para poder cumplir cabalmente su vocación sacerdotal. El riesgo se convirtió en el estilo de vida de los sacerdotes y religiosos de México, ya que incluso se había prohibido la celebración de la Santa Misa. Muchos fueron encarcelados, torturados y expulsados del país. Muy pronto, Miguel, junto con otros seminaristas, recibieron la noticia de que debían marcharse y continuar sus estudios en California. Fue entonces la última vez que Miguel vio a su mamá en este mundo. Después de un tiempo, Miguel y sus compañeros se embarcaron para España, en donde estuvieron cinco años. Fue ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1925. El padre Pro regresó a un México devastado. El pueblo cristiano resistía los abusos del gobierno, ante lo cual el presidente Calles había decidido gobernar con mano de hierro. Llegó pues a la capital, ciudad que se convertiría en su parroquia y cuyos parroquianos vivirían como en catacumbas, siempre en secreto, en escondite continuo, huyendo de la policía. Lo primero que hizo fue encontrar a su padre y a sus hermanos. Luego planeó la orientación del terreno y el método de operación. Y enseguida puso manos a la obra. Implementó cada truco que había aprendido, cada disfraz, para poder llevar a Cristo a las almas en medio de la severa persecución. Le era necesario estar en continuas artimañas para lograr evadir a la policía. Organizó estaciones de comunión a lo largo de toda la ciudad. Estas eran casas donde los fieles venían a recibir al Señor en la Eucaristía. Los primeros viernes, el número de comuniones sobrepasaba los 1.200. Se celebraban misas por toda la ciudad antes del amanecer. Se apostaban vigilantes por si llegaba la policía, con claves que cambiaban constantemente. Se juntaban los ricos y los pobres en unos cuartos pequeños para adorar al Señor y recibirlo de manos de los sacerdotes. Los que querían confesarse tenían que llegar a los lugares señalados antes de la misa, algunas veces a las 5.30 de la mañana. Era realmente una iglesia de catacumbas como la de los primeros cristianos. Un verdadero testimonio de la fe. Respecto a la grave enfermedad que padecía el padre Pro y que incluso lo había llevado a hospitales y casas de convalescencia, le escribe a su superior provincial. Aquí el trabajo es continuo y argo. Únicamente puedo admirarme del gran jefe que me permite llevarlo a cabo. Enfermedad, quejas, que si me cuido. Ni siquiera tengo tiempo para pensar en semejantes cosas y a la vez me siento tan bien y tan fuerte que de no ser por pequeños, pequeñísimos atrasos, bien podría seguir así hasta el fin del mundo. Estoy disponible para cualquier cosa, pero si no hay objeción, solicitaría el poder quedarme aquí. En este escrito se nota el gran amor que animaba el corazón del padre Pro, la dependencia de Dios, el olvido propio en medio del dolor físico y del peligro, el celo por el Señor y por su gente, y su obediencia a los superiores, representantes auténticos de la voluntad divina para un religioso. El presidente Calles y la policía trataban de acabar con estas organizaciones secretas. Arrestaban a los católicos practicantes y en especial a sus líderes, los torturaban y mataban. Ante la persecución, el padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal. Se valía de sus dones y sobre todo de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacía unas maniobras que desconcertaba la policía. Por ejemplo, mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él muy campante estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas del servicio, y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el padre Pro. Iba el padre Pro en un taxi y de pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. Sigue usted su viaje sin detenerse, dijo al taxista que yo me lanzo a la calle y así lo hizo, pero para disimular el golpe que se daba, luego se puso a caminar como borracho y diciendo palabras sonoras. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borracho era el padre Pro y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. Un día en plena calle se dio cuenta de que unos policías venían en su búsqueda. Entró entonces a una farmacia y tomando del brazo a una hermosa señorita le dijo, diga que es mi novia porque si no me echan a la cárcel. La señorita aceptó y la policía al verlo del brazo con una muchacha, él iba vestido de civil, creyó que este no podía ser el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle a ellos cómo era el novio les gritó furioso, pues ese era el cura Pro. Corrieron a prenderlo, pero ya se les había escapado otra vez. Estando el padre Pro en un alto edificio, presidiendo una reunión de muchachos de acción católica, cuando menos pensaron, se hallaron con que la policía había rodeado el edificio. El padre se escondió en un armario en el preciso momento en que entraba al salón el coronel, con dos pistolas en la mano preguntando por el cura Pro. Los muchachos le dijeron que ellos no sabían dónde estaría dicho sacerdote, pero el militar, lleno de furia, les gritó, tienen un minuto para que me digan dónde está ese padre o los mato a todos. Pero en ese momento sintió que le colocaban un cañón frío en la nuca, era el padre Pro que había salido del armario. Suelte esas pistolas o muere, le dijo el padre. El coronel, tembloroso, soltó las pistolas que fueron recogidas por los muchachos. Ahora ustedes huyan, gritó Miguel Pro a los jóvenes, y estos salieron apresuradamente a esconderse y salir luego por los subterráneos del edificio. Luego el padre dijo con tono picaresco, y usted señor coronel, vuélvase para que vea con qué lo puse manos a lo alto y lo desarmé. El coronel dio media vuelta y vio con gran humillación que el cañón frío que había sentido con miedo en la nuca era el pico de una botella vacía. Con una simple botella vacía había desarmado el padrecito a un coronel que llevaba en sus manos pistolas cargadas. Así, en medio de escondites, incertidumbres, luchas, miedo, fe, valentía, dolor, transcurrió cerca de año y medio. El presidente Calles lo mandó a arrestar, acusándolo de haber sido responsable de un complot y de atentados y acciones revolucionarias contra el gobierno, siendo todo ello absolutamente falso. Al final, para evitar que mataran a varios católicos que tenían presos, el padre Pro se entregó a la policía. Lo encarcelaron y le dieron sentencia de muerte. El 23 de noviembre de 1927, camino al lugar de fusilamiento, uno de los agentes le preguntó si le perdonaba. El padre le respondió, no solo te perdono, sino que te doy las gracias. Le dijeron que expusiera su último deseo. El padre Pro dijo, yo soy absolutamente ajeno a este asunto. Niego terminantemente haber tenido alguna participación en el complot. Quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor. Se arrodilló y dijo, entre otras cosas, el acto de constricción y esta oración. Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos. Antes de recibir la descarga, el padre Pro oró por sus verdugos. Dios tenga compasión de ustedes y también los bendijo. Que Dios los bendiga. Extendió los brazos en cruz. Tenía el rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Exclamó, viva Cristo Rey. Esas fueron sus últimas palabras. Enseguida lo mataron. Beato Padre Pro, que supiste vivir tu vocación en las más difíciles circunstancias. Ayúdanos con tu intercesión a ser católicos valientes y no ceder ante las tentaciones y peligros de este mundo. Que nuestra vida, como la tuya, dé mucho fruto para la gloria de Dios y el bien de las almas. Beato Miguel El Pro ruega por nosotros.